entonces me dentro de un mes vengo y la busco dentro de un mes no mucho y cuando que Dios nos cuide a nosotros mamá y que nos ayude mamá a que los seguidores se suscriban y le hagamos muchos chistes a la gente para hacerlos reír entonces cuando si Dios quiere yo me haga viray yo voy a andar con usted para arriba y para abajo no me da mamá sí sí eh tu acepta eso eh contigo yo voy hasta el infierno a donde a la infierno ay tio mamá pese por acá venga mamá mamá pero nosotros somos vamos both ¿eh? elegante lo que somos somos elegante grande amén amén y simpático Dichoso tiene Dios en el mundo todavía con tantos años que yo creo que ya iba de camino Mamá un besito ahí a los seguidores Gloria a Dios